Me gusta esta noche y me encanta Me gusta esta noche y me gusta No soy como los cañitos, no canto pero me intento No soy como los cañitos, no canto pero me intento En Colombia, pero si quieres te alejo mañana, si de los cuerdos no viento, en este fin de semana, mi relación se te haría, la vida luego de estar. En Colombia, pero si quieres te alegro, y desde que te conozco, ¿verdad? No me importa lo que me interesa Si es de gusto Compisteando cerveza No me importa lo que me interesa